...del peligro para el arco de argentinos. Infantil la salida desde ese lateral de la gente del equipo local. Hay espacios por los costados para Instituto. El centro fue de Gallardo. El lobo, no, Pepe Basualdo. Parece que es grave. Atención. O importante. La rodilla. Porque el mismo machín que tuvo la jugada... Ese dolor, a ver. Allí está la jugada. ¿Cómo torsionó la rodilla? Cuando engancha Gallardo, ahí se produce la torsión en la rodilla izquierda de Basualdo. Terrible la imagen. Y Batista es más central que el marcador de punta, pero se ha acomodado jugando a la izquierda algún partido. El tema es si quiere mantener los tres en el fondo, va a crear uno más. Qué pena lo de Basualdo. Parece que no va más. Sí, esto es lo más importante. Ojalá que sea nada más que el susto y la torsión en la rodilla. Pero atención, Dani, con esto. Bueno, y Basualdo fue hablando uno por uno. Ahora con Machinas, un ratito con el Pipi García, también con Bernardi, con Masuero. Uno por uno va dando indicaciones en el parate el técnico de instituto. Riquelme le toca la cabeza dándole...